Las matemáticas juegan un papel de creciente importancia en muchas ciencias, como lenguaje, como modo de expresar las ciencias, pero además estructuran la cabeza. Entonces lo que buscamos en los chavales de Stalmat no es un nido de vocaciones matemáticas para el futuro, que por supuesto al que le gustan las matemáticas, pues luego es razonable que pueda querer hacer estudios de matemáticas, pero lo que buscamos es que las personas aprendan, comprendan, los alumnos, y de paso las familias que también lo viven, que las matemáticas juegan ese papel del lenguaje, del lenguaje de la ciencia, como lo puede representar en el lenguaje común el estudio de la lengua. De hecho, ya los alumnos de la primera promoción de Stalmat, la mayor parte de ellos están en la universidad, este año han empezado su segundo año de universidad, y hay unos cuantos que están haciendo matemáticas, o doble grado de matemáticas y física, pero el abanico de carreras en que están estudiando estos alumnos, pues es muy amplio, y va desde la antropología, el derecho, la medicina, es decir, no se trata de que esas personas capturarlas, como decía, sino de que esa formación en matemáticas que han recibido, pues les sirva también en su vida adulta. Y es muy sorprendente quizá el pensarlo, pero tradicionalmente las matemáticas estaban muy vinculadas a la física y a la ingeniería, pero cada vez a más campos, la biomedicina, las ciencias sociales, la economía, etc., cada vez utilizan más herramientas matemáticas. Así que no les va a sobrar para nada el haber pasado por Stalmat, aunque su vocación luego sea otra muy distinta. ¡Gracias!